Voy a disfrutar, agarrando un pareja clara y se quede quietecito, todo el mundo bailando Ritmo sabroso de la guaracha, guaracha, guaracha Vamos a bailar señores Aquí comienza el sabor Comienza la música, dice Échale ¿Dónde están los bailadores, eh? Qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué lindo es, qué bonito es un tapango, guitarra que recorra Más linda es mi ruba Échale Yo es por decir Que se me cuba la ruta ¿Cómo dicen? Yo sé qué hacerle Así estamos comenzando Como buena la estufa Con la gente de Mojito Aquí piden los sabrosos de la música Dale con sabor Dame lo que quiero Ese dulcerito Dame lo sabroso Escucha la rumba Dice ¿Disco Júbil Panamá El original? Dice Chale Shakira Para mi niño la tute Mi niña Llame Familia Zoriano Esa famosísima China Esta es la color de los artistas Baileré A mi mi niña le echa A mi rumba A mi rumba ¡Qué sabor, qué sabor! A mi rumba De la rumba Con su señora esposa Dice Que está bailando el rumero, eh Chingo de huevos Rompelo Que se abra, que se abra, que se abra esa rueda ¡Ey la batata! Que suelen los sabores ¡Tambores, tambores, tambores! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! Esta para mi niña Paulina así de su con unas mesitas especiales comenzamos con la música comenzamos con el sabor todos mis camaras sonido e imagen famosísimo Junior dale sabroso mi cámara mi jenny de Dioloyuca nos vemos el domingo sonido la conga silva el sol disco Bobby Panamá vamos bailando lo que piensa bailar en la rumba a menos échale un chingo de rumba que repica la rumba y se rompa de esos cuellos dale sabor ajá y gritó salpudo y a la música el sonido que está de moda disco Bobby Panamá vamos bailar en la rumba a menos que repica la rumba a menos como dice como dice este canalito el Javiercito eh échale mira que bonito se escucha el audio afroso todos los carmales muchas gracias bailele dale rumba que repica la rumba es como el rey panamá yo llevo rumba dame rumba yo que quiero bailar roclerón panamá para el luber de los artistas el famosísimo exo el luber de los borrachos ya se va eh qué bonito sabor hasta ahí sí, 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 sí listos de acá donde nacen los éxitos